Yo quisiera decirte mil cosas y quiero decirlo cantando Eres distinto y me gustas, eres alegre y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero y quiero decirlo cantando Eres único y me gustas, eres antierrido y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Eres que sientas en calor Eres tan sabe y me gustas Eres tan sabe y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero Y quiero decirlo cantando Eres el sol de mis días Eres mi dulce alegría Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Eres todo para mí Eres 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 mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres 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 mi melancolía Eres 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 Eres